En esta ocasión estamos mostrando esta solución que se llama Intelligent Codec, que es lo que nos va a permitir la marca de AIDIS reducir el ancho de banda, tanto en transmisión como en almacenamiento. Aquí estamos probando para que ustedes lo vean. Esta es una cámara también que maneja el protocolo H.265 y estamos evaluando que está consumiendo a 5 megapíxeles, está consumiendo 4.6 megas, lo que una cámara convencional 1080p H.264 te está consumiendo los 8 a 10 megabits por segundo. Entonces realmente estamos viendo que la tecnología de AIDIS permite reducir el ancho de banda para la transmisión y aumentar la capacidad de almacenamiento del sistema de AIDIS. ¿Por qué lo compraría? ¿Por qué compraría este sistema? Nosotros normalmente requerimos tener el sistema de almacenamiento no tan costoso y a la par que el sistema de CCTV tampoco sea tan costoso. En este caso normalmente los sistemas que quieren grabación alta requieren, su sistema de almacenamiento sale más costoso que el sistema de videovigilancia. En este caso no, porque ya estaríamos reduciendo lo que es el ancho de banda y el sistema de almacenamiento estaría más económico.